Buenas tardes. Normalmente nosotros no inventamos los escenarios, pero sí inventamos lo que pasa dentro de los escenarios. O sea, no me he inventado el planeta Tierra, pero sí podemos ser responsables de lo que pasa en el planeta Tierra. Y lo mismo ocurre con este escenario del Instituto Cervantes, que ya está aquí desde hace muchos años, pero sí somos responsables de lo que pasa aquí. Y hoy estamos de enhorabuena, un poco de celebración, aunque somos pocos, pero las celebraciones también son en familia, porque estamos inaugurando un ciclo nuevo que se llama Escritura Teatral y Compromiso. Este ciclo que estamos inaugurando se inserta dentro de una línea general de la Dirección de Cultura del Instituto Cervantes, que se llama Cervantes Lab. Estos Cervantes Lab son espacios de reflexión que suceden aquí, en nuestra sede de Madrid, que, como sabéis, trabajamos en todo el mundo. Pero nuestra sede de Madrid está dedicada, entre otras cosas, a estos espacios de reflexión. Estos espacios de reflexión están creados para traer a lo más granado y representativo de nuestra creación contemporánea, para trabajar en nuestras líneas de programación. Tenemos una línea de programación que viene en nuestro plan de acción cultural, en el que trabajamos temas tan importantes como la sostenibilidad, como la lectura nueva del canon y también, por ejemplo, la igualdad. Este espacio que inauguramos hoy, Escritura Teatral y Compromiso, pues tiene, digamos, un triple enfoque. Trabajar en un espacio de reflexión sobre la creación contemporánea y, en este caso, la creación contemporánea teatral, pero, además, escrita por mujeres, que, dentro de ese espacio de igualdad en el que estamos trabajando en todos los centros, queremos que la creación de las mujeres tenga una especial visibilidad. Así que, inauguramos este ciclo, pues tenemos varias generaciones hoy representadas aquí, porque hay otra de las cosas que queremos trabajar, el diálogo intergeneracional y, bueno, yo creo que estamos de enhorabuena porque podemos contar hoy con nosotros, con cuatro personas muy representativas del teatro escrito o impulsado por mujeres en España. Tenemos con nosotros a Paloma Pedrero, empiezo por ella, que es una de las figuras de la dramaturgia española más estudiada y representada internacionalmente. De hecho, ha estado en bastantes de nuestros centros. Su teatro, que supera de los 30 títulos, ha sido traducido a 17 idiomas y estrenado en varios países de Hispanoamérica y de Europa, también con el Cervantes y estamos muy orgullosos de ello. También destaca su labor como directora de obras teatrales, como docente, desde también hace 30 años y como ensayista por sus colaboraciones en varios medios. Ha escrito en muchos lugares. Desde sus primeras obras, Paloma Pedrero añade un rasgo femenino a la subversión de los papeles tradicionales asignados a la mujer, lo que es tan importante en estos días de toma de conciencia. Además de llevar a cabo una lucha por hacer del teatro un espacio público que antes estaba reservado al hombre, que sea también una plataforma donde las mujeres se expresan dramáticamente. Y no solo a las mujeres, porque desde hace más de una década, Paloma Pedrero está comprometida con un proyecto pionero y realmente maravilloso que se llama Caídos del Cielo, que es un taller donde, bueno, los excluidos de nuestra sociedad, podemos decir que se transforman, ¿no? O transforman su vida a través del teatro, lo que es maravilloso. Bueno, por la creación de este proyecto y por su labor artística para la inclusión, la nombraron embajadora mundial del teatro por la UNESCO en julio de 2017, que es un verdadero honor. Y, bueno, es académica, fundadora de la Academia de la Arte Escénica de España. Juana Escabias es dramaturga y directora de escena también y cuenta con una amplia formación académica y una muy consolidada trayectoria profesional. Trabaja como docente de arte dramático en universidades españolas y extranjeras y pertenece a diversos colectivos internacionales de investigación teatral. Como directora ha llevado a escena más de una veintena de espectáculos y como dramaturga cuenta en su ver con más de 20 obras teatrales y numerosos textos breves. Muy pronto va a presentar un nuevo libro. Tiene así mismo una destacada trayectoria como periodista y articulista y cuenta con numerosas publicaciones, también de relatos, novelas, ensayos y artículos de investigación. Fue presidenta del Comité de Teatro de la Unesco, Comunidad de Madrid, entidad desde la que desarrolló varios proyectos internacionales de promoción cultural y de teatro relacionado con los derechos humanos. En 2003 fundó la compañía Teatro Sonámbulo, que todavía dirige y es académica de la Academia de la Arte Escénica de España también. María Velasco es profesora de teatro en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid, también ha estado en nuestro centro muy recientemente en Francia. Es dramaturga y creadora escénica y doctora en comunicación audiovisual. Estudió dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y tiene un máster en práctica escénica y cultura visual. Asimismo es titulada en guión de cine y ha estudiado filosofía y arte. Como autora joven ha publicado, joven pero tiene una trayectoria grande, ya 14 textos dramáticos que desde hace ya bastante años, una década, recorren los escenarios de nuestro país. Ha escrito todo tipo de obras, infantiles, teatro para adolescentes, adaptaciones de clásicos, con un amplio público lector y se le ha vinculado mucho más con la autoficción o con la dramaturgia íntima, mi curación, que con la que no sabemos si está de acuerdo y ahora a lo mejor no lo puede contar. Bueno, y presento a Conchita Piña, que va a ser la que va a moderar esta mesa redonda, que es agente literario, editora y confundadora desde hace 13 años de una de esas pocas editoriales necesarias. Todas lo son, pero quiero decir, de teatro, porque hay poquísimas que especializadas en teatro y esta editorial, la editorial Antígona, que se ha convertido pues en una ventana para todos aquellos enamorados del teatro y la lectura. Centrándonos en la mesa de hoy, hace unos años en Antígona se dieron cuenta de que su catálogo había muy pocas obras de mujeres, por lo que crearon la campaña Ni un mes sin dramaturga y ampliaron considerablemente el número de dramaturga en su colección. Hace poco van a inaugurar el primer premio Ana Caro de teatro en colaboración con el Cervantes Citer de Londres, con el que también colabora el Instituto Cervantes. Y bueno, es un placer, la verdad, tenerla hoy aquí. Decía Virginia Woolf, en su tiempo, en una habitación propia, que las mujeres siempre hemos sido pobres, pero bueno, ya no podemos decir lo mismo, sino que nos enriquecen constantemente, como van a demostrar esta tarde. Te dejo la palabra, Conchita. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan apuntada de estas grandes autoras y por parte de la editorial. Gracias al Instituto Cervantes por haber creado un encuentro para hablar de dramaturgia femenina y de creación femenina. Y en nombre de todas yo también creo que gracias por habernos invitado, porque creo que, como decías, sí que realmente son buenas representaciones de la dramaturgia contemporánea. Además, el tema que nos trae hoy aquí, que es teatro y compromiso, creo que además ellas son tres grandes autoras que están especialmente comprometidas con el arte y con la literatura dramática de su tiempo. Además, las tres mujeres tienen espectáculos que se están estrenando, se han estrenado en teatros nacionales. Ahora va a estrenar María Velasco en el Teatro Español, una versión sobre un texto de Boris Bián, La espuma de los días. Juana acaba de venir de Mérida a estrenar también una versión de la corte del faraón. Y Paloma tiene un proyecto precioso del que luego hablará en el CDN y acaba de venir también del Cebantes Cíater de Londres de estrenar una de sus grandes obras, Los ojos de la noche, en edición y Ligüe, que también se podrá leer en español y en inglés gracias al trabajo de la editorial. Yo soy la moderadora, así que no voy a decir nada, les voy a dar paso a ellas, pero un poco sí que me gustaría arrancar proponiendo alguna pregunta para que sea el motor primero para presentación de ellas y luego para poder establecer un pequeño diálogo o debate. Yo creo que la pregunta que nos trae hoy aquí, y creo que es irrelevante traerla, yo creo que la primera es fundamental si es posible hablar de un compromiso en el teatro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se materializa? ¿Qué es comprometerse? ¿Qué es para el teatro comprometerse? Hablando de dramaturgias femeninas y luego fundamentalmente cómo se materializa. Me gustaría ver un poco, después de que ellas hablen, cómo se gestiona eso, cómo se vive la realidad y cuáles son los agentes que lo hacen posible y luego cuáles son las dinámicas que se pueden llevar a cabo para mejorarlos. Si hay algo que mejorar, que yo creo que siempre hay ámbitos para mejorar. Así que, bueno, como no quiero romper muchas sorpresas de lo que ellas vayan a contar, arrancamos con esto y luego, si queréis, hacemos una cosa como de familiar y vamos hablando. Así que, si quieres, María. Bueno, realmente, cuando pienso en el compromiso o si eso estuvo en el génesis de la creación, pienso más bien en una necesidad íntima. Al leer a veces biografías de escritoras, escritores, creadoras, creadores, me identifico mucho en cómo en esas primeras fases, casi desde la infancia, uno siente casi la necesidad de que su imaginación lo lleve a otros mundos distintos a los mundos cotidianos, a los mundos ordinarios, escapar de las comidas de sobremesa y inventar otras realidades paralelas. Esto que empieza siendo a priori casi una necesidad, diría que más bien íntima, luego cuando uno se propone convertirlo en una profesión, incluso en una profesión o en un modo de vida, una forma de vida, sí requiere de un compromiso que creo que es muy fuerte. Lo que empieza siendo una necesidad íntima creo que acaba convirtiéndose en una postura política, incluso. Yo comparo lo que tiene que ver con la vocación teatral, casi en estos tiempos, con lo que pueda ser casi una vocación religiosa o mística, cuando lo quiero explicar, porque tiene que ver con una especie de vida contemplativa. Es muy difícil explicarle a alguien porque un día decides que vas a apostar por esto cuando la pérdida está casi garantizada, cuando todos los prejuicios que tienen a tu alrededor cuando dices que te vas a dedicar a esto resultarán ser prácticamente ciertos al cien por cien. Entonces llega un momento en el que uno se ve, dices, tienes que querer mucho y en momentos te arrepientes de haber querido tanto. Y ese compromiso del que a veces uno no es del todo consciente, a mí me brillan anécdotas muy pequeñitas. Yo, por ejemplo, otro día estaba revisando los planos de la escenografía del último montaje, de la espuma de los días, y estaba viendo planos de autocad con una ilusión, y era la primera vez que me ponían esos planos en la mano. Y decía, claro, esta es quizá la experiencia que debe sentir alguien cuando pide un préstamo hipotecario y va a comprar una casa, ¿no? Experiencia que yo no poseo, que no tengo y veo como lejana, ¿no? Entonces estaba observando esos planos diciendo que peleagudos estos, a cuánto tiempo estamos invirtiendo, cuánta energía, cuánto capital humano en algo que es efímero, que como mucho va a durar, un mes en cártel, que va a durar y que luego se acabará o arrinconado en un desván o seguramente lo van a demoler para que no ocupe espacio. Entonces, uno invierte tanto tiempo en algo que es realmente muy efímero y que si se va a solidificar en algún lugar es aquí, en lo emocional, en lo intelectual, va a habitar esos lugares, ¿no? Pero yo decía, no soy consciente a veces del todo del desprecio casi a la propiedad privada o a ciertas rutinas, sí, sociales, extendidas, ¿no?, que implica este modo de vida, este modus vivendi, que es como explicárselo a alguien o traducírselo. Eso sería, ya digo, para mí solo se puede explicar desde una vocación y desde un compromiso que también requiere una lucha, ¿no? Siempre estamos diciendo, se instauró la etiqueta para autores jóvenes de autores emergentes, ¿no? Y a mí me gustaba una autora que decía, bueno, es que emergentes, cuando estás en el arte, eres casi siempre emergente, es un equilibrio inestable, ¿no?, el que mantienes. Tanto porque no hay una fórmula preestablecida para la siguiente obra, siempre hay cierto sentimiento de virginidad cuando te enfrentas a la creación, pero también porque estás luchando contra una sociedad realmente cada vez más materialista o donde las humanidades cada vez tienen un nichito más pequeño, más residual, más marginal, y tú estás haciendo de eso, ¿no?, tu profesión, tu oficio. Claro. Hay que ser casi militante, ¿no? Sí. Es una cuestión. ¿Quieres decir...? Vale, pues... Hasta aquí. Vamos, ahora seguimos, ¿no? Ahora seguimos. Pues, Juana, si quieres decirme. Sí, gracias. Gracias, Concha. Es un placer para mí estar en este Instituto del Español. Yo que me siento muy española con Eñe. Y estar además con estas maravillosas compañeras que son Paloma y María y también Concha con este auditorio. Compromiso. ¡Buf! Vaya palabra. Yo creo que si algo me define a mí como artista justamente es el compromiso. Es curioso porque los estudiosos que han abordado mi obra lo decían. Hay juanas cavias y el compromiso con el ser humano. Y entonces ahí yo me di cuenta. A veces a uno le tienen que decir las cosas desde fuera para darse cuenta de cómo es por dentro. Digo, pues es verdad, es tremendo esto del compromiso. Lo primero que yo supe cuando tuve uso de razones que quería escribir. Ya a los cuatro años ya sabía que yo quería dedicar mi vida a la escritura. Tengo bocetos, tengo cosas que conservo desde los nueve años. Y para mí ese compromiso se plasma en diversas facetas. La primera, la personal. La relación con la escritura, con el teatro es una absoluta relación de entrega, de amor. Pero de amor de este malo, de amor nocivo, de amor que te pide, que te obliga a estar ahí. Tienes una obra en la cabeza y no puedes parar. Tienes que sacrificar los domingos, los sábados, los pocos ratos libres que tienes para que eso salga. Eso es verdaderamente... María ha hablado de una vocación. Yo creo que... Yo lo siento como una pasión. A mí me envuelve mucho más. Creo que la mayoría de las enfermedades que tengo son psicosomáticas. Las alergias, todo esto. Y me lo dice siempre el médico. Es que no puedes sentir las cosas como las sientes. Pero bueno, no puedo evitarlo. Es un fuego tremendo. ¿Qué decir del teatro? Yo empecé en narrativa. Empecé en narrativa. Tengo varias novelas publicadas. Y creo, porque soy exigente, mi rasero de medir está en mí. Soy muy exigente conmigo misma, que hago bien la narrativa. Y de repente descubrí el teatro. Y eso me volvió la cabeza del revés, porque me di cuenta de que la narrativa, la escritura, la novela, es una construcción de un hombre que tiene muchos siglos de civilización a sus espaldas. Y, sin embargo, el teatro era la voz de las cavernas, la voz del hombre primitivo. Y desde que eso lo descubrí y me tocó, solo puedo escribir teatro. A veces pienso en clave narrativa, pero el teatro es más poderoso. Esa es una de las facetas del compromiso, el dedicar tu vida a esa escritura. También soy una persona, y me enorgullezco mucho de serlo, con los compañeros, Solidaria. Creo que Paloma y María lo pueden rubricar. Siempre que he tenido ocasión me he preocupado de los demás, de intentar editar a los compañeros, de intentar representar sus obras. Para mí es muy importante hacer piña, porque somos una profesión. Todas las profesiones tienden a ser muy egoístas, pero la nuestra es muy débil, especialmente débil. El mundo del cine quizá es más potente, el mundo de la literatura también tiene más recursos, tiene más dinero, tiene más industria. Pero el teatro es muy frágil, muy pobre. Se necesita mucho dinero para montar una obra que, como bien dice María, se va a quedar ahí. Y creo que todos tenemos que ayudarnos. En ese sentido, yo estoy con el teatro, estoy con los compañeros y con las mujeres, especialmente con las mujeres. Y luego creo que el tercer compromiso que tiene que alcanzar un artista es con el público. Uno no puede utilizar al público de psiquiatra para contarle sus problemas. Uno tiene que estrujarse la cabeza, tiene que ser honesto, tiene que buscar siempre retorcer su cerebro para que cada obra sea diferente a la anterior, para que tenga una estructura distinta, para que cuente algo nuevo. No solo temáticamente, sino también estructuralmente. No sé si no estoy midiendo el tiempo, me estoy apasionando, no sé, sí. Como vamos a tener tiempo de volver, pues lo que se quede ahora, pues luego retomamos, ¿no? Pues perfecto, perfecto, aquí me quedo. Pues Paloma, si quieres. Vale, muy bien, pues continúo. Estaba ahí, hemos quedado en la puerta y estaba esperando y he buscado, le he dicho a Siri, ¿qué significa compromiso? Y dice, compromiso de responsabilidad, obligación, deber pactado, impedimento, problema, conflicto, promesa, propuesta, juramento. Digo ole. No, ole en ese momento no, digo ole ahora porque es un poco lo que habéis dicho vosotras, ¿no? Habéis empezado un poco con la sensación esa de la vocación, la pasión y al final Google añade también conflicto, impedimento, lucha, que lo has dicho tú, Juana, de alguna manera, ¿no? Y hay una cosa muy bonita al final que es propuesta, ¿no? Es una propuesta, es algo que uno hace, es una promesa que uno hace a priori. El compromiso es una propuesta que uno hace, eh, compromiso, promesa, eh, promesa para, de aquí en adelante, ¿no? Promesa para el futuro, promesa para mañana, ¿no? Yo añadiría una palabra que para mí es fundamental en lo que significa compromiso, que es la palabra conciencia. Ese es el punto donde yo creo que he llegado después de pasar por la vocación y todos los demás pasos de los que hablamos. Yo empiezo a hacer teatro muy pequeñita, pero no a escribir. Yo empiezo a hacer teatro como actriz porque yo en mi casa me sentí invisible. Éramos cuatro hermanos, tenía tres hermanas después que siempre quería al niño, después nazco yo y a los catorce meses nace el niño. Me quitó toda la luz, me quitó la cuna, el biberón, la cama de mis padres y yo me sentí invisible. Y entonces dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues tengo que hacer teatro. Y era el momento en que me miraban. Yo me ponía allí, dirigía a mis primos. Por cierto, lo hacía en todas las fiestas, en las navidades, en los cumpleaños y tal. Y tenía una costumbre, porque yo no había ido jamás al teatro en aquel momento, pero yo cobraba a la familia una peseta. Y aquello que hacía yo de pequeña, luego se me olvidó de cobrar. Digo, pero con lo lista que era yo, con seis años y luego ya, ¿qué pasó? Y entonces yo creo que el compromiso es un proceso. Yo creo que uno empieza como algo íntimo a hacer arte. Es como, en mi caso era una sensación de no me quieren, me tienen que querer y empiezo a hacer teatro para que me quieran. Después descubro mi lugar en el mundo, que no es la interpretación, porque la interpretación no era una actriz extraordinaria, era una actriz más, es un oficio muy duro, porque siempre tienes que estar esperando a que te llamen. Y, sin embargo, en la escritura puede ser tú el que produce, el que provoca tu creación. Entonces, hay un momento en que descubro mi lugar en el mundo. O sea, yo estoy aquí, tengo una herramienta, tengo una herramienta, porque claro, cuando eres muy jovencito y además estás con tu neurosis y tus problemas, dices, ¿y yo qué hago? Pero de repente dices, anda, tengo una herramienta, tengo un boli, tengo un papel y con esto yo puedo hacer cosas. Entonces, sí, me pongo a escribir y pasa algo muy extraño, pasa algo muy extraño que jamás hubiera imaginado, porque yo era una niña de familia muy humilde, con una familia con muy pocos recursos económicos y, bueno, quizá lo que más podía yo aspirar es a, no sé, a estudiar una carrera, que es algo que hice, pero ya con becas, con mucho esfuerzo. Entonces, yo empecé a trabajar a los 17 años como auxiliar de clínica en un hospital, estuve 10 años en ese hospital, ya empecé a escribir estándar de auxiliar de clínica. Entonces, salir del hospital y hacer otra cosa ya para mí era casi un milagro. Entonces, cuando yo escribo mi primera obra, esa obra que es en el año 1985 y la estreno, esa obra de repente se convierte en un fenómeno, quizá por mi propia inconsciencia, porque ahí todavía era muy inconsciente afortunadamente, y es una obra que en el 85 trata sobre la identidad sexual masculina. De una manera muy directa, muy tal, La llamada de Lauren se estrena en el Centro Cultural de la Villa y se produce un fenómeno, un fenómeno que a mí me dejó muy descolocada, porque la verdad es que, por un lado, la crítica me trató fatal, a mí y a toda la compañía, pero horrible, pero cada vez venía más gente, me nominaban a premios, yo no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando, pero tuve la suerte de que esa primera obra me convirtió en autora. Pero también descubrí con ese éxito que no me querían más, que el amor no depende de lo que hagas. Y dije, pues, vaya rollo, después de que yo esté aquí diciendo, ahora que he tenido un éxito me van a querer, pues ahora no me quieren. Entonces, mi segundo paso en esto es, vale, no va por aquí la cosa, tengo que aprender a quererme yo. Tengo que aprender a quererme yo y es mi toma de conciencia. Hay que hacer las cosas para los demás, no para que a ti te quieran, hay que hacer las cosas para querer tú a los otros. Y ahí encuentro yo la clave de mi compromiso. Es decir, a partir de un momento mi teatro se vuelve, no menos íntimo, porque yo creo que mi teatro siempre… Pero sí se vuelve más de pensar en voy a dar. Hay una frase que siempre me digo cuando me baja la autoestima, que en este país baja mucho, muy a menudo, y que digo, y que quiero para mí cosas, que me den, que me den, porque no me dan y tal. Y entonces me acuerdo de esa frase que no sé de quién es, pero que dice, todo lo que retuve lo perdí, solo me queda lo que di, y lo que di es para mí el compromiso. Y a partir de ahí fundo una ONG que se llama Caídos del Cielo, de la que hablabas antes. Ya hace doce años, aunque llevaba trabajando en otras ONGs con personas sin hogar bastantes años antes, empecé hace… no tenía a mi hijo y mi hijo tiene ahora veintiún años. Y me dedico… para mí ese es mi compromiso mayor, trabajar con personas excluidas, formarles en el teatro y después hacer con ellos espectáculos, escribir obras para ellos. Es un proyecto que Juana conoce bien, que ha apoyado mucho. Y pues tratamos un tema, empecé con las personas sin hogar, estuve ocho años trabajando con personas sin hogar. Y después esto se ha ido abriendo, he trabajado con refugiados, con inmigrantes, he hecho espectáculos sobre diferentes temas. El último también trabajo con personas… es una cosa que la sociedad me ha ido imponiendo, ¿no? Ha ido entrando gente que necesitaba porque estaba en riesgo. Y el año… este año, este año todavía no estamos en el 2020, ¿no? Este año hemos trabajado con la transexualidad, la transexualidad masculina. Y en el grupo, aparte, siempre mezclo con actores profesionales, personas excluidas. Y este año ha habido un grupo de chicos transexuales, es decir, personas que nacen en un cuerpo de mujer, pero que se sienten hombres. Es un tema muy invisible. Ellos van a… ya he escrito una obra para ellos que se llama Transformación. Y ellos van a ser los protagonistas. Siempre ellos son los protagonistas, porque hacemos talleres donde estamos mucho tiempo formándoles para que puedan hacer un trabajo muy bonito, muy digno. Y que la gente no solamente se entere de lo que son estas personas y también de lo que valen, de lo que pueden hacer, de cómo marginamos a las personas sin conocerlas, ¿no? Es una manera de quitar prejuicios, de que la gente los vea en la cota más artística. Y ese es mi compromiso mayor. Todo lo demás está muy bien, pero mi sitio es estar con los excluidos y desde ahí hacer teatro con ellos. Y cuando llegáis, ¿no?, con todas estas ilusiones al teatro, con todos estos proyectos, porque yo quiero hablar de esto especialmente, ¿no?, ¿cómo os recibe el gremio teatral? Porque estamos hablando de dramaturgia, estamos hablando de dramaturgia femenina. Entonces, este tema, ¿no?, que uno lleva con todo su compromiso, con todas sus ideas políticas, con todas las transformaciones sociales que tiene en mente o que cree que el teatro tiene que ser esa herramienta, ¿no?, para esa transformación, y llegáis a este panorama y os encontráis la realidad, que hasta hace un tiempo era diferente a como está siendo ahora, ¿no? ¿Cómo, en este caso, vosotras como escritoras, ¿quién escribe a quién en este caso? ¿Cómo os resignifica el teatro en esta realidad? Porque es lo que tú decías, de ser una actividad íntima, de convertirse en una pasión, en un compromiso, pero que al final es una actitud que viene de una voluntad, de casi de un instinto, ¿no?, de una necesidad de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo os encontráis ante esta realidad que, por desgracia, mucho tiempo, ahora estamos en el camino de cambiarlo, pero no ha sido favorable para la dramaturgia femenina o no ha sido todo lo favorable que debiera ser por ser un poco generosos con la realidad? ¿Cómo os enfrentáis a eso? Me da igual que hable de eso. Hombre, aquí es que somos tres generaciones. Claro, por eso es interesante ver cómo... Si queréis que yo soy la mayor, sin duda, si queréis empiezo yo, porque yo cuando empecé es que no había dramaturgas, estaba Anita Diosdado, Ana Diosdado, y había otras mujeres escribiendo, pero prácticamente les era imposible escribir. Es que no podían, o sea, de hecho escribían todavía escondidas, o podían estrenar, porque las que siempre han estrenado las obras han sido las monjas, porque claro, estaban en los conventos y allí en los conventos podían estrenar las obras, pero unas mujeres que tenían una familia, que tenían un marido, que tenían unas obligaciones domésticas, era prácticamente imposible que no solamente la escritura, sino el trabajo posterior a la escritura del teatro, porque una novela, tú escribes la novela, la novela vuela, tú puedes hacer labores de promoción, pero tienes su vida. Pero es que el teatro, cuando acabas el teatro, es cuando empieza el trabajo duro y difícil, que es ahora hay que montar esta obra, y montar una obra cuesta mucho dinero, y lo tengo que empujar yo, porque no hay nadie que venga y te lo pida, ¿no? Ahora no sé, pero cuando yo empecé, vamos, no te pedían ni fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego, yo era un poco inconsciente, no sabía que la cosa era tan difícil, pero me acuerdo que Ana me decía, ¡ay, una compañerita, una compañerita! y me daba brazos, porque es que no había mujeres. Era, yo siempre digo que no era una cuestión, es que el poder siempre ha estado en manos de hombres, entonces no era una cuestión de que no quisieran tus obras, porque a lo mejor no era eso, pero podían querer tus obras y tus obras estaban masculinizadas. Es decir, si trataban temas que a ellos les importaran desde un punto de vista masculino, con un lenguaje masculino, eso podía ser más afectado, pero cuando tú ya decías, no, mira, yo voy a escribir desde mi ser, que a lo mejor no es tu ser, el problema es que muchas veces no las entendían, no las entendían, y claro, si no entienden una obra, ni te van a dar un premio, ni te van a producir una obra, ni te van a llevar a un centro público, o sea, el problema era de subcultural, fundamentalmente cultural. O sea, las mujeres, de hecho a mí autores muy reconocidos, no autores, pero alguno me ha dicho, es que las mujeres no tenéis el talento que se necesita para autores, ¿no? Esto es cosa de hombres, las mujeres a la poesía, los hombres al teatro, ¿no? Entonces, ¿esto qué suponía? Tenía alguna ventaja en el momento que empiezan las cotas, ¿no? Siete hombres, ocho hombres y una mujer. Pues ahí estábamos Ana y yo, y bueno, de esas hemos vivido muchas, pero siempre con… Igual que Ana no fue hasta el final muy consciente de esta marginación y nunca sintió, puesto que nació en una compañía de teatro, ¿no? Sus padres eran actores, ella nació ya ahí en el escenario y desde pequeñita actuó y luego empezó a escribir como una cosa natural. Yo sí que sentí mucho esa batalla de ser mujer, de no ser comprendida, de ser acosada, de yo te estreno, pero vamos a comer, ese tipo de cosas muy feas que tienes que vivir y que tienes que luchar el doble y que tienes que demostrar el doble y que te tienes que plantar a veces y ser un poquito antipática, pero siempre hay personas y no solo mujeres que también apoyan, ¿no? Yo he tenido la suerte que me han apoyado personas muy importantes como Buero Vallejo, que siempre estuvo ahí desde mi primer estreno, o Luis Mariansón, por deciros hombres, o casi todos los autores mayores, Alfonso Sastre, no me quiero dejar a ninguno, pero casi todos los autores ya mayores de esa generación menos machista, porque esa generación no estaba herida, esa generación no había tenido mujeres poderosas a su lado, me refiero a esposas o compañeras poderosas. El problema empieza cuando los autores o los hombres empiezan a tener mujeres poderosas que ya ellos no son el centro del universo, sino que la mujer, esta es la generación que ahora tiene 60, 70, 50 años, donde empieza no solamente, batallamos no solamente fuera, es que batallamos en casa, chicos y chicas. Eso es tremendo, ¿no? Tener que estar en casa diciendo no te preocupes, a mí me va muy bien, pero tú eres el mejor del mundo y tú eres por lo menos el mejor del mundo en la cama y si no eres el mejor del mundo en la cama no te van a querer cerca. Pero, éramos pocas, pero algo se abrió y empezaron a venir más mujeres. Ella sabe mucho más de esto porque ella estudia, Juana estudia esto y empiezan en los años 80, que es cuando empiezan, ya no es una gotita aislada, una dos, tres dramaturga, sino que empieza a haber un fenómeno maravilloso que es que las mujeres se ponen a escribir y se ponen a escribir muy bien porque en contra de lo que dice ese autor, que no voy a decir quién es porque no quiero decirlo, pero las mujeres empiezan a utilizar, escribiendo teatro, un plano que los hombres, no todos, pero muchos autores, tienen un poco constreñido, ¿qué es el plano emocional? El plano emocional, que a los hombres, además hasta sienten vergüenza de utilizarlo con franqueza, con riesgo, las mujeres empiezan a combinarlo con el plano intelectual, con el plano sensorial, que también es muy femenino, con el instinto, que también es muy femenino, y con ese otro plano místico, espiritual, que también es tan necesario en las grandes obras. Y entonces ya llegamos a estas generaciones nuevas donde creo que de alguna manera tenéis más libertad y no digo que sea más fácil, pero sí tenéis más libertad, ¿no? Sí, hace tu realidad. Bueno, yo es por pasarla, pasarla. Bueno, yo quería decir en primer lugar que está muy bien elegido el que seamos siendo prácticamente, bueno, siendo compañeras y no teniendo mucha distancia en años, pero sí es verdad que representamos a tres generaciones diferentes y el teatro, representar teatro es una guerra, es dificilísimo. Ahí, Paloma, es un ejemplo para todas nosotras, es la generala que se llevaría 20 medallas, porque en su generación, es cierto que hay mujeres, hay bastantes, que, bueno, que publican, que han hecho sus pinitos, pero que hayan tenido la cantidad de representaciones y que hayan movido su obra y que la hayan llevado como ella, es que es única, es única. Para mí, desde luego, es un ejemplo. A lo de generala, no sé cómo tomármelo. Tómatelo, bien, con cinco estrellas, vamos. Vale, quiero. Luego te voy a contestar una cosa a eso. Porque sí, sí, no, no, que me has dado una idea. Yo lo digo desde la más absoluta admiración y además desde que es cierto que esto es una guerra, es un ideal absoluto. Yo recuerdo cuando yo empecé a... El teatro, tú lo escribes, pero si no lo llevas a escena no te vale para nada, porque tienes que verlo representado para aprender cómo ese teatro emerge. Hay muchos autores que practican un teatro muy narrativo y el teatro no es eso, es otra cosa. Y eso se aprende montando teatro, viendo tus obras representadas. Yo creo que la mayoría de mujeres de mi generación que han representado teatro es porque ellas han tirado de sus propios proyectos, han montado sus compañías. Y yo también lo hice porque dije que la única forma de aprender es dirigir, ver cómo funcionan tus obras, pero no solo para las mujeres, también para los hombres. Muchos hombres me han confesado que cambiaron su forma de escribir teatro desde que empezaron a dirigir, a montar. Y la verdad que es durísimo. Yo recuerdo siempre a uno de los jefes que tuve, yo trabajaba en un teatro alternativo porque ahí es donde conocía a Paloma, conocía su obra, la conocía ella de muchísimos años, pero personalmente nos conocimos allí. Y él siempre me decía pero bueno, si esto es una profesión de hombres, esto es una profesión muy dura y además es una profesión de hombres. Y es cierto que hubo una dificultad en la época en la que yo empiezo a montar teatro, ya empezaban las mujeres tímidamente a entrar y nos veían como enemigas. De repente se daban cuenta de que tenían que repartir aquello que era muy poquito, es una profesión de muchas dificultades, pues que lo tenían que repartir con las mujeres. Y era tremendo, pero unas sensaciones espantosas. Yo por otro lado como investigadora, como directora de colecciones, siempre apoyando a las mujeres, peleándome. Yo he tenido un consejo en el que todo eran hombres menos yo y he conseguido que el 50% de las mujeres publicadas fueran mujeres y siempre he tenido ahí mi batalla, pero la batalla personal era tremenda. Tienes que tirar de tus proyectos, tienes que tirar de todo y luego otro problema a nivel personal. Yo creo que el gran cambio, Paloma ha hablado de la emotividad y es cierto, pero el gran cambio en el que ya entramos las mujeres de mi generación es en el tema sexual. a mí me han censurado en festivales feministas y en grupos de investigación en los que había mujeres. Yo recuerdo cuando yo escribí nueve mujeres infieles. Recuerdo que Paloma me escribió un correo y me dijo, ole Juanita, ole, ele tus narices. Pero la gente se enfadaba porque decía, bueno, infieles, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo las juzgas? Y es que justamente no hay que juzgar, es que no se trata de eso. Tenemos una, además de tener una capacidad, somos seres sintientes y aquello fue el que las mujeres nos atreviéramos a hablar de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestro, de todo lo que nos llenaba. Eso yo lo viví como, vamos, tremendo porque por todos lados te censuraban. Recuerdo también cuando montamos la obra Nueve mujeres infieles, uno de los directores de las escenas había hablado con una amiga suya en Suiza, dijo, ay, estoy ayudando a dirigir, fue Juanjo Grande, estoy ayudando a dirigir una obra que se llama Mujeres infieles y su amiga le dijo, las mujeres infieles no existen y le colgó el teléfono. Es tremendo, esa sensación de soledad, esa sensación que yo creo que ya las nuevas generaciones tienen otro panorama. Es interesante, pero el gran logro de nuestra generación, porque las anteriores hicieron las leyes y nosotros de alguna forma las llevamos a cabo, pero fue eso, la libertad de poder hablar como mujeres, como seres humanos. Ese fue el gran reto y el tener que tirar de ese carro inmenso y llevar tus obras adelante y defenderlas y ponerlas a buen término, yo creo que ha sido la lucha que ha motivado a nuestra generación, o por lo menos a mí, como autora. ¿Y ahora tú te encuentras con? Bueno, para mí es emocionante. En primer lugar, estar escuchando un poco el testimonio de Juana y de Paloma, tengo que decir. Y a la vez es muy próximo. Creo que cuando uno llega al arte siente que llega a un mundo de posibilidades inesperadas, a un mundo que quizás asociamos a farándula, a un ambiente más abierta, pero como dicen ellas, está siempre mediatizado por la empresa y por sitios que tienen que ver con decisiones, centros de decisión y centros de poder. Entonces, para mí fue muy sorprendente, seguro que ellas tienen muchísimas más anécdotas en este sentido, pero para mí fue muy sorprendente encontrarte pronto con ese techo de cristal que aparecía a veces que te entrevistaban con dos colegas hombres, pues la autora más joven con un autor mediano y el mayor, esto me pasó en el CDN y de pronto era el año 2013 y el autor mayor, no diré quién era, pero me dijo si quieres llamar la atención desnúdate. Esto fue, ya digo, fue año 2013. También ser llamada al Teatro Alcázar, a unas oficinas de alguien que tiene un centro de producción muy importante en Madrid y después de esperar media hora de ver también como un centro así un poco como donde todo eran secretarias guapísimas, como si fuera un certamen de pronto de Miss España, sentarse después de hacerme esperar media hora ese gran empresario y iba allí como si iba a hacer una entrevista de trabajo y decirme, solo quería ver, he leído una obra tuya, si tenías cara de rata de biblioteca o no y volver un poco con el rabo entre las piernas a tu casa esa especie de sensación entonces claro uno se encontraba con esto en los centros de decisión va a estar mediatizado por esto por editores por popes por vacas sagradas que es lo que uno encontraba en los jurados en las editoriales en la programación en la dirección de los grandes centros teatrales y realmente en la escuela no era tampoco un mundo mucho más poroso en ese sentido incluso en el momento en el que yo estudié para mí fue de hecho recuerdo muy vivamente el momento en el que yo abrí el libro de Paloma Pedrero y leí la llamada de Lauren porque para mí aún así era una voz otra yo había tenido muy pocas perspectivas de la sexualidad que vinieran de la mujer creo que de hecho por eso me intereso en un primer momento por un campo que tiene que ver con la autoficción porque digo bueno esto que yo leo en los diarios de Silvia Plath o que leo en Anne Sexton no he tenido acceso a ello en los escenarios que siempre tienen una capacidad mayor de sociabilización de esos imaginarios y yo realmente noté un shock cuando leí esa obra porque en las bibliografías no había no había nombres de mujer es una pelea que yo sigo teniendo a día de hoy en mi escuela donde les digo bueno no somos una escuela de historia del arte o de historia de la literatura en teoría en teoría estamos formando creadores y estamos nutriéndoles y realmente en las bibliografías digo aparte de un método historicista también encárguense de buscar referencias encárguense de buscar referencias que muestren que hay un horizonte de expectativas también para las tres cuartas partes de estudiantes que tenemos que son mujeres y es una pelea que sigo teniendo hay que ser militante entonces con la dramaturgia en este sentido recuperando un poco la idea que tomábamos antes ese compromiso pero claro hay que llevar a la acción no puede ser solo una herramienta literaria el teatro tiene que tener lo que estáis diciendo que se está viendo tiene que tener esa posible capacidad de transformación de motor o de cambio de la sociedad pero a qué nivel solo artístico a nivel dónde estaría el primer cambio dónde por qué creéis que hasta ahora por qué sigue fallando dónde creéis que hay que poner el punto de el punto de foco en la dramaturgia o como como autoras yo creo que incluso mentalmente estamos todavía muy colonizados o sea ahora se utiliza la palabra general pero yo misma en la dirección sentía una especie de de contrapartida en que yo no sé ejercer la autoridad tal y como vengo entendiendo el concepto de autoridad al revés yo trabajo desde desde una fragilidad muy acusada y para mí eso en primera instancia era un hándicap lo entendía así y ahora también siento igual que han acusado las compañeras pues el hecho de que incluso el género o esta que ahora está como en un primer plano también es otra forma de segregación incluso muchas veces se nos invita a mesas de mujeres pero que pasa con las mesas para hablar realmente de escritura para hablar de arte ¿no? entonces genera otra suerte de segregación diferente también ¿no? otra serie de clichés ¿no? Sí hay una cosa que le quería comentar que hemos hablado de las generalas ¿no? y que eso es una militancia eso es una militancia yo cuando cuando vi que tenía tantos obstáculos por todos los lados para hacer porque para mí el teatro es mi vida es la vida o sea no hay otra sí es mi vida es todo ¿no? y veía que no que no me dejaban y que no me dejaban con mi lenguaje entonces yo en las obras no podía cambiar el lenguaje porque la obra es un la escritura es un acto tan del inconsciente y tan de profundo que no pero sí que es verdad que en la dirección en la producción en todo esto yo adopté un lenguaje un poquito masculino de autoridad en el sentido ese que tú estabas hablando que a mí no me gusta porque yo no soy eso pero era como que si yo no tenía esa actitud no se me respetaba no se me hacía caso se me iba a criticar y yo misma entendía que por ahí no podía ir entonces hubo un momento que esta de esto trata los ojos de la noche la obra que acabo de estrenar en Londres y por eso me quedé tan en shock porque es una obra de hace 20 años donde la mujer ya ha tenido éxito pero ha perdido se da cuenta de que de que la sirve el éxito profesional si emocionalmente está fatal si no tiene si ha perdido la dulzura ha perdido la esencia entonces ella no se resigna porque ella entiende que no es esa mujer que pisa fuerte que va con el maletín que manda que tiene a todo el mundo así como derecho y una noche contrata a un ciego porque quiere que no la vean y se le lleva a un hotel a ver y ahí empieza la obra yo cuando la veo como la he escrito hace 20 años digo pero por qué escribí yo eso esta mujer estaba loca ¿sabes? estaba como una loca era todo y entonces yo en el coloquio no sabía ni qué decir no me acordaba de la obra ya no me acordaba y hablando con el público dije pues yo creo que yo estaba en eso en ese momento yo estaba viviendo eso estaba viviendo que ya había encontrado un lugar en el teatro tenía 40 años había encontrado un lugar estaba aceptada pero yo me había dejado girones por el camino y me había dejado girones de mí misma o sea había cosas y lo que reflejas esa obra es vale he triunfado tengo mi sitio pero ¿y ahora qué? que eso que pasa con muchas mujeres ejecutivas gente que se que no ha podido tener hijos pues porque no no nos lo ha permitido la vida una serie de cosas y entonces una persona del público me preguntó en ese debate entonces es tremendo las mujeres estáis equivocadas porque si estáis haciendo todo esto y lo que estáis es perdiendo la esencia o el ser y me quedé así pensativa porque me pareció una pregunta muy dura ¿no? y me quedé así y dije mira pues desde que yo escribí esa obra han pasado 20 años y yo te aseguro que el ser la esencia y la dulzura es algo que se recupera eso es lo que sentí y eso es la verdad o sea el ser no se pierde lo que pasa que a veces tienes que actuar tienes que decir aquí estoy y puedo y si tengo que hablarte en tu lenguaje para que me entiendas te voy a hablar pero no es mi lenguaje es como aprender otros lenguajes con los que hablas con el poder pero no con tu arte no sé si me estoy explicando y eso es lo que pasa entonces es una generala que yo ahora ya no soy una generala yo ya ahora yo tengo por aquí algunos alumnos míos está Mercy que acaba de hacer un taller conmigo y yo creo que soy muy suave y muy cariñosa y a la gente no lo sé pero creo que me he transformado bastante en ese sentido y estoy mucho más relajada mucho más relajada soy mucho más yo me gusta ser así me gusta decirle a la gente a un alumno ven aquí mi amor y darle un abrazo y cuando me digan ¿y esto qué significa decir? no tengo ni idea no sé ¿sabes? ¿qué me está preguntando? yo no sé de eso ¿sabes? eso es lo que cambia afortunadamente eres una generala porque hay un concepto hay un concepto de sí de exploradora no no es en el sentido del mando ni el marimandoneo en absoluto pero sí de abrir nuevos caminos de exploradora de persona que que nos has abierto a muchas mujeres que te precedemos pues llámame chamana que me gusta más vale pues chamana perfecto perfecto es que a lo general siempre me los imagino con muchas medallas y haciendo así como ¿sabes? medallas merecidas claro exactamente merecidas pero bueno me identifico merecidas dejamos dejamos el adjetivo yo coincido con María y con Paloma en eso en que es triste a mí una persona me dijo cuando tuvimos el último montaje el de La puta de las mil noches en el Teatro Español la obra que ahora voy a publicar con cátedra la obra número 37 de las que tengo publicadas que ya se dice pronto y ninguna con Antígona sí a mí uno de los de los distribuidores que se interesó me comentó y dice es que aquí para que te respeten tienes que estar todo el día dando voces yo dije pues yo me niego a dar voces no es mi estilo ni quiero ni quiero serlo creo que es un peaje muy duro porque las mujeres tenemos otro tipo de sensibilidad tenemos otro tipo de de forma de acercarnos a las cosas pero no porque los hombres no sean capaces de llegar a esa sensibilidad sino porque tristemente durante muchos años se les ha educado para ser los cabezas de familia y eso ¿qué es? ¿qué es el cabeza de familia? hay un gran problema hay un gran paso que tienen que hacer muchos hombres porque realmente hablan del lado femenino al lado masculino y yo digo pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ojalá fuera solo cabeza de familia es que es muy suave se les ha educado para cosas mucho más terribles bueno yo lo prefiero expresarlo así pero eso también eso también les produce a ellos un descoloque y realmente hay muchísimos hombres que tienen un lenguaje y una forma de proceder muy parecida a la forma en la que yo procedo yo me siento muy hermanada con muchos hombres muy hermanada hay muchos hombres que me han apoyado muchos hombres que están creyendo en las mujeres y apostando y es realmente un tipo de comportamiento tristemente heredado de la dictadura que hemos vivido durante tanto tiempo los coletazos de esa dictadura se han quitado primero del espectro político pero de la mentalidad humana son muy difíciles allí se exigía que el hombre demostrara que era hombre y que lo fuera y de alguna forma de las mujeres que nos hemos acercado al mundo profesional se esperaba lo mismo que nos comportáramos como machos auténticos y es que es ridículo pero no solo para las mujeres sino también para los hombres creo que ahí sí que últimamente se están ganando se están ganando bastantes campos en esa batalla ¿tú crees? María bueno yo quería apuntar esto yo quería apuntar esto porque estamos al final es verdad que es la realidad y al final es un poco un mensaje un tanto derrotista pero vosotras tres casualmente se es aquí y sois mujeres de éxito en el teatro no digo que sin pelea pero bueno estrenáis publicáis sois autoras reconocidas ¿cómo habéis hecho ese paso? aquí hay otra dramaturga aquí que también que también pelea por eso y consigue y estrena ya ha estrenado en el Price y quiero decir que al final las cosas se consiguen es verdad que está bien recordar que el camino no está hecho todavía ¿no? pero por tener por llevar el el debate o el diálogo un poco hacia la esperanza vamos a hablar de qué cosas habéis hecho bien que se ha hecho bien porque es una realidad que habéis hecho cosas bien que se han hecho cosas bien que hay otra 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 vertiente de este arte que apuesta a ver no es que tengan que apostar por las mujeres porque haya que apostar esto no es una cuota es un espacio merecido como artistas más allá del género ¿no? a mí me gustaría que que si si pudiéramos también no sé cómo vamos de tiempo si podemos tenemos un ratito pero que hable el público ya bueno que podemos abrir este debate ¿no? que al final hemos llegado hemos planteado el estado de la cuestión este es el estado de sitio que es una realidad compleja no vamos a decir que sea imposible porque no no es imposible entonces a mí me gustaría también por la gente que no sé a lo mejor está en teatro o que no conozca el mundo de la dramaturgia femenina que hablemos un poco de eso de dónde está la esperanza dónde está el camino y que cuáles son las baldosas amarillas ¿no? por hacer la metáfora que estamos construyendo dónde está ese camino porque también hay una ¿no? como hay una unión hay un respeto hay una actitud que se está generando no no porque las mujeres tengamos que ganarnos nada no digo eso pero es verdad que se están poniendo las cosas en su sitio más o menos ¿no? sin 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 ser unicornios ¿no? en este sentido de pensar un mundo de fantasía pero ¿cuál es esa realidad positiva? porque la hay ¿no? porque estáis aquí y sois mujeres de relativo éxito o mucho éxito en el teatro ¿no? si también alguien quiere no sé si podemos abrir el campo ya me han hecho alusiones por aquí a lo mejor ah guay pues no sé un poco ese camino a la esperanza contarme algo de eso contarnos algo de eso yo soy positiva ¿eh? yo soy muy positiva yo creo que a ver yo creo que las tres estamos en un momento muy bueno yo por la mañana cuando me despierto siempre tengo algún pensamiento y y así es raro porque yo cada día soy más rara y y esta mañana pensaba y yo ahora sí que me quedaría unos años en este momento ¿sabes? o sea me quedaría pues no mucho tampoco porque la vida tiene que continuar y te tienes que ir y pero unos añitos en este momento donde ya no estoy mal de salud y a la vez tengo una tranquilidad interior de que ya he descubierto yo cómo puedo yo contribuir a mejorar el mundo y que eso me da alegría y con una pequeña sabiduría ¿no? y esa pequeña sabiduría yo creo que que me la ha dado todo este camino todo este camino de dificultades donde no te dan nada hecho donde tienes que probar por un lado y por un lado y que no y entonces vas por otro y tampoco y entonces descubres que por aquí puedes meter un poco la mano y todo y tú sigues y descubres tus debilidades pero también tu grandeza y también tu fortaleza y yo creo que eso al final es como descubrir que puedes amar y es algo que da mucho gusto porque yo creo que lo que más gusto da en la vida es descubrir que puedes amar y que te pueden amar porque al final muchos de los artistas y por eso tenemos esos egos a veces y tal venimos de una neurosis somos neuróticos y de la neurosis que es la neurosis una definición es aquella persona que siente que se siente incapaz de amar y ser amado entonces cuando haces caminos tan largos tan complejos y haces caminos de la conciencia de decir lo importante es que yo crezca que yo aprenda que yo mi aprendizaje se lo pueda dar a los demás yo el éxito forma está en un segundo plano no está en el primer plano ¿sabes? estás en otro punto y para mí ese es el punto de la esperanza decir Jolín hemos llegado aquí que es llegar a ningún sitio porque es que el éxito que es el éxito nada hemos llegado a ningún sitio pero hemos vivido mucho hemos aprendido mucho y sabemos hasta que lo que nos quede tenemos que seguir en ese camino del aprendizaje aprender de los otros seguir aprendiendo a amar seguir sabiendo dónde están tus fallos y tus debilidades para no rayarte para no sufrir y todo eso volver a volcarlo en una obra es decir lo más importante llegados a este punto es no perder la ilusión no perder el motor que nos hace querer vivir y que nos hace querer hacer teatro para mí ese es el éxito a mí me resulta hermosísimo lo que dice Paloma y por sumar un poco también a esta ola más optimista yo creo que nos pasamos la vida construyendo al menos aquí en este entorno ficciones pero también una personalidad tiene algo de ficción si era poco quien decía no me preguntes quién soy ni me pidas que siga siendo el mismo uno se construye a sí mismo como ficción una personalidad es eso a mí ha habido cuadros ha habido lecturas ha habido pasajes viniendo de una familia súper humilde que nunca ha tenido relación con el arte a mí eso me ha ido construyendo y me ha ido educando como persona o sea las obras que he leído de Juan y de Paloma me han dejado un detrito o sea todo eso me ha ido construyendo al final como persona somos ficciones el género ahora que tú has trabajado también con transexuales tiene muchísimo que ver con eso o sea quiero decir había un filósofo que decía todos deberíamos hacer el esfuerzo de devenir mujer en el sentido de que la cultura es hombre o fue hombre durante entonces siempre hay un esfuerzo en la cultura por devenir minoritario o sea por encontrar una lengua extranjera dentro de la lengua mayoritaria encontrar como como un argot una jerga pequeñita entonces independientemente de lo que uno tenga entre las piernas hay que hacer ese esfuerzo de diversificación hay que incluir más a los otros en el en el nosotros y creo que sí que estamos en un momento en el que de pronto estamos más atentos a la diversidad funcional a la diversidad a que haya otras a dar altavoz prestar megáfono a otras voces otras voces que estaban ahí en el en el oscuro que las teníamos un poco amordazadas porque solo valía una manera de expresarse solo había un paradigma solo había una forma bueno están apareciendo otras alteridades ahí y el teatro ha recogido un poco también toda esa necesidad de contarse de otra manera no sé si con tus textos con tu también tu manera de narrar y de contar en la escena entonces bueno que no sé si alguien quiere decir algo por aquí o por alusiones bueno yo por introducir en la misma línea de lo que estabas proponiendo ahora de si hay esperanza para mí la esperanza es lo que está encima del escenario ahora es una editora publicando dramaturgas es Juana peleándose en un despacho o en una sala de reuniones para publicar a tantas mujeres como hombres en una sala llena de hombres es María Velasco tratando de buscar en su escuela reivindicar que haya referentes femeninos estas mujeres escribiendo y buscando sus referentes y entrando en el sistema no para perpetuarlo sino para hacer grietas por donde podamos caber todas hablaban de distintos tipos de dirección y explicaba Paloma como ahora se permitía ser más una chamana que una generala al final generar la chamana lo que se trata es de que haya más mujeres y tengamos más referentes porque podemos ser miles podemos ser miles de personas y una misma mujer contenemos multitudes y con esto por la parte positiva que creo que la esperanza está ahí en vosotras en nosotras que nosotras mismas seamos aliadas cuando Paloma decía que ha tenido hombres muy importantes que la han apoyado en su carrera claro y hablabas de Ana Diosdado no había mujeres era de serial y entonces los seguimos nombrando a ellos que bien que podamos y que nos busquemos para nombrarnos entre nosotras y a mí me interesaba por el lado de la escritura algo que comentaba antes Juana quería hacer una pregunta a las tres en relación tú hacías una mención sobre tu proceso de escritura cómo te exiges cuando te enfrentas a la escritura cada vez hablar de temas diferentes plantear estructuras diferentes por darle eso al público por darle al público tú como autora necesitas también esos caminos nuevos supongo que es también una necesidad como creadora no solo por una demanda de un público que siga las obras y en ese sentido si vosotras detectáis en vuestra creación temas recurrentes a los que aunque una piense que no está que no está abordando de manera directa al final se acaban filtrando como ecos que permanezcan a lo largo de vuestra obra por mucho que esta aparentemente haya cambiado en otros sentidos Empiezo yo puesto que me ha comentado la forma que yo tengo de escribir es reflejo de la forma que tengo de sentir el arte y para mí el público lo he comentado antes es es como un dios hay que respetar al público hay que darle cosas porque la función del arte es transformar el mundo totalmente desde que el hombre bajó del árbol y empezó el gran proceso de la evolución hubo un momento en el que empezó todo el pensamiento empezó el lenguaje empezó la simbología de la comunicación y en ese momento la cultura toma el relevo de lo que había sido la naturaleza durante millones y millones de años desde que las primeras especies se fueron transformando y consiguen generar los homínidos y nosotros tenemos esa responsabilidad yo por lo menos la siento como artista tengo que plantear temas tengo que hacer que la gente piense tengo que lanzar preguntas tengo que implicar al público en lo que yo estoy haciendo porque el público tiene que pensar tiene que evolucionar tiene que darse cuenta de que hay temas que están ocurriendo en la sociedad pero también hay una esencia del hombre que tiene que ir cambiando no sé si te contesto con esto a lo que estás diciendo a mí yo lo vivo hay una capacidad que amoleónica en la inteligencia por lo menos en la mía que me pide cambiar me pide transformar las cosas esa necesidad del impulso de decir voy a dar algo nuevo voy a explorar sí que es una necesidad como artista pero mi mayor motor para cambiar es el público el respeto al público al público no le puedes dar dos veces lo mismo porque hay muchas cosas que pasan en la realidad y tienes que poner su foco de atención en eso por respeto y también por esa transformación social luego los temas preguntas por los temas yo creo que yo he tocado todos los temas me pongo ahora a mirar por supuesto la violencia de género en la puta de las mil noches el problema de la prostitución como se ejerce como el hombre que busca a la prostituta no busca solamente una relación sexual sino ejercer el poder sobre ella para sentirse poderoso el acoso laboral pero también la incomunicación es uno de mis grandes temas esa dificultad de los seres humanos para comunicarse el amor el autoengaño la autorrepresión cada si pasan todos los títulos que he escrito por mi cabeza ahora cada uno trata de un tema diferente y me importa mucho eso porque creo que empezábamos hablando de compromiso pues el primer compromiso que tiene que tener un artista es con su sociedad con la sociedad de su tiempo con el hombre de todos los tiempos porque escribimos para perdurar pero sobre todo con la gente mover un poco esto que no sea una cosa que el arte no sea una diversión sino que sea un foro para la reflexión y para el crecimiento bueno justamente iba a hablar yo creo que para encontrar el motor o el impulso precisamente por el tinglado que acusan las compañeras de que meterse en una obra es entrar en un esfuerzo y quizá en algo que te va a obsesionar durante un año o más no solo la parte de la escritura sino luego ya la parte de la trinchera yo creo que obviamente primero tiene que haber una neurosis muy fuerte tiene que haber una obsesión muy fuerte yo siempre digo que hay obras que me han ahorrado que me han ahorrado muchísimo en psicología y en psicología sí y y el milagro se produce porque luego vuelvo al público cuando tú dices estás poniendo esto aquí y realmente yo siempre digo que recupero la frase de Rambó de que yo es otro de que realmente mis problemas no suelen ser individuales o no suelen ser personales o personalistas sino que siempre se hacen eco de algo que está gravitando en el ambiente y seguramente de un problema compartido entonces lo interesante es cuando de pronto eso he recibido por el otro dentro de que todos los textos todas las obras son polisémicas el otro viene a ti y te dice claro estás hablando de en el último caso por ejemplo he recogido una obra antigua de Boris Vian La espuma de los días para hablar de una enfermedad fisiológica pero que es una enfermedad sistémica que tiene que ver con unos hábitos de vida de rutina pues a mí me separan muchos años de Boris Vian y sin embargo creo que no hubiera podido llegar a la reflexión que ha llegado si no hubiera sido porque me he puesto a dialogar con él a tener muchas conversaciones con los muertos y a su vez luego haces una lectura de esta obra en Perú y quizá allí es otro contexto sociocultural diferente pero hay una lectura que llega al final te dicen bueno sí el amor la muerte la vida o sea claro que me interpela yo también he tenido esta experiencia yo lo hubiera podido decir como tú esta es la frase que a mí me fascina cuando alguien te viene como receptor y te dice no es que a mí me pasó esto también o lo hubiera podido escribir yo con las mismas palabras de escribir con estas mismas palabras entonces siempre es un viaje de lo personal a lo colectivo de ida y vuelta yo pienso a veces que los temas de eso aparecen como una neurosis pero luego te das cuenta de que realmente suele ser una neurosis compartida y de que en la pequeña fiesta en la pequeña reunión familiar que suscitas en un teatro los que hacen el esfuerzo de moverse hasta ahí seguramente es porque están buscando esa especie de salvavidas o entablar un diálogo similar que yo he intercambiado con este autor pues de pronto ellos vienen allí a dejarse atravesar por eso que está sucediendo y a compartir un espacio con otras personas ¿no? Paloma Sí, porque el público en realidad que además antes se le llama el respetable ¿no? Es una expresión muy bonita porque yo creo que es lo que es ¿no? El público somos nosotros o sea, para mí el público es lo mismo que yo solo que en este momento ellos están en ese lado y yo en este y en otro yo puedo estar en este y ellos en el otro ¿no? Yo confío profundamente en el ser humano entonces pienso que la mejor manera que tengo de decir las cosas es a través del teatro si yo si yo pudiera decirlas de otra manera pues las diría de otra manera si yo construyera jardines pues las diría con los jardines y creo que cada uno da lo que tiene cada uno da lo que lo que mejor sabe hacer el que sabe hacer pan pues nos hace el pan y compramos el pan calentito y nos lo cuece el que sabe hacer el que sabe coser nos hace los vestidos el que sabe conducir nos conduce los autobuses y el que sabe escribir teatro nos hace teatro pero todo es un juego de intercambio que para mí sería un poco lo ideal ¿no? que cada uno fuéramos a dar lo que tenemos en ese trueque no economicista no tan economicista como es ahora porque ahora vale mucho más construir coches que construir teatro vale mucho más todo lo que es digamos poco poco el arte vale poco en este momento porque el arte y más el arte efímero ¿dónde lo pones? ¿dónde lo cuelgas? ¿dónde lo enseñas? un cuadro todavía está en el salón ¿no? pero el teatro es algo que pasa ¿no? pero en el tiempo este que hacemos la ceremonia que estamos aquí juntos que nos miramos que nos escuchamos es tan difícil escuchar es lo más difícil hoy en día del mundo escuchar y aquí nos escuchamos y la gente que viene al teatro viene a escuchar son héroes en un mundo en que todo el mundo quiere hablar todo el tiempo y hablan todos a la vez todo el tiempo y nadie escucha a nadie y si no cualquier reunión cualquier cena familiar en un parque en un parque te pones con siete abuelas y abuelos y ves que cada uno está a su bola y no solo los abuelos una compañía de teatro llévales a comer y cada uno a su bola también pero en el teatro en el espacio este sagrado que hay una tarima y hay un público y hay unos focos venimos a escuchar y venimos a dar eso no se puede perder y a mí me da igual donde estoy ahora estoy aquí pero luego puede estar este señor puede estar aquí y este señor seguro que tiene cosas que yo no tengo ni idea de hacer ¿sabes? y que me las va a dar entonces yo no es que piense en el público es que pienso que somos lo mismo que somos lo mismo y cuando el público no viene a ver mis obras me siento muy desolada porque es como un abandono como casi un abandono de mí misma es decir no me conocen yo venía a dar lo mejor y no vienen ¿sabes? es como una sensación muy rara porque en el fondo seguramente no vienen porque ni se han enterado ¿sabes? de que estás y tal pero yo voy desde ahí ¿no? y los temas pues lo que ¡guau! lo que te mueve y ojalá no siga moviendo siempre algo ¿no? porque si no te mueve nada es que te has muerto ¿qué es lo que pasa? que mucha gente se muere y no se da cuenta y sigue viva 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 come come bebe bebe tal y cual pero no pasa nada más y entonces pues por lo menos nosotras luchamos hablamos nos lo creemos estamos aquí abrimos los brazos ¿no? es como nos cabreamos estamos en esa es la esperanza la esperanza es estar vivo ¿no? que te den premios si te dan premios mejor porque eso te va a facilitar llegar a los demás ¿no? pero lo bonito es tener ganas de seguir para mí ¿no? sí y no sé si podemos hacer unas conclusiones o o que alguien pregunte o como lo que queráis no sé si dar la palabra si alguien vale ¿cómo no voy a hablar pues Paloma? yo he sido alumna de Paloma y vengo de Perú y hablaste de Perú que hay un movimiento teatral increíble que tengo ya nueve años acá nacido allá pero también hago de todo un poco desde teatro escribo y hago lo que puedo y lo que hablaban con ustedes que es lo que me anima estar acá es cómo se ha manejado el tiempo ¿no? el tiempo y el espacio yo lo que creo que ustedes lo que han ganado es el espacio y las mujeres cada vez ganamos más espacio ese espacio velado ese espacio que fue totalmente impedido de que las mujeres lo tuviéramos ahora lo tenemos y eso es una ganancia es un poder es un poder ver a tres mujeres con una editora escucharlas eso iba en otros tiempos hubiera sido casi imposible ¿no? lo que decías no había y ahora hay muchas y el movimiento teatral en el mundo está en ebullición pero una cosa es ese movimiento teatral y otra cosa es desgraciadamente los estados que no son capaces de darse cuenta hay que vincular ese arte con la sociedad yo creo que no se crea el vínculo cuando Paloma dice yo hago algo y a veces no se enteran pero no es culpa tuya Paloma porque si supiéramos que hace sobras yo por ejemplo hoy día pensé que iba a haber cola yo tuve la sensación que iba a llegar tarde y llegaba a seis y media y realmente es lindo la gente que está acá pero hay poca gente para lo que debería mover tres armaturgas españolas de la época que yo flipo porque y dije voy a llegar tarde y no da pena porque falta falta esa vinculación que es esa información que no llega y que queremos que llegue entonces hay que trabajar todavía seguimos trabajando yo creo que el feminismo no es solamente los ocho de marzo el feminismo es a diario y lo que ustedes hacen y las que muchas hacemos ahora todavía cuando vienes de otros países estás un poco invisible todavía a pesar de muchas cosas todavía la presencia de la migración en España a nivel artístico es muy difícil pero estamos trabajando la bonita es que hay esperanza hagamos de cuenta que esto está reventando y que hay que seguir hay que seguir porque si ustedes no lo hacen va a ser muy difícil que otra persona lo haga porque a la larga somos personas que trabajamos también para los hombres y nosotros somos hombres y mujeres también y somos trans y somos todos o sea somos todo y todas somos todas ¿no? a veces creemos que el otro es el diferente y nosotros tenemos todo dentro de nosotras eso es algo que yo lo veo como un espejo yo cuando me veo en el espejo y lo saco me veo al otro yo tuve la oportunidad de trabajar con Mesa de Chile en la Escuela Internacional de Teatro Latinoamericano que él ponía al público en costado mirando al público y los actores al medio cuando se iban los actores se veía el público al otro público no estaban los actores pero nos veíamos a través de los actores entonces somos seres humanos no estamos en en Marte ni en Melo estamos acá en esta tierra maravillosa que es la tierra de todos con fronteras desgraciadamente todavía ¿cómo? ¿qué decía Shakespeare? que la brevedad es el arte del talento entonces sigamos trabajando eso es es que es uno de mis lemas la brevedad es el arte del talento que lo llevo diciendo en el taller todo el año y ella no sabe poner punto final entonces me ha salido la vena de la profesora merci por favor ¿qué decía? si es gracias muchas gracias sí sí súper interesante súper interesante ¿alguien más ¿alguien más quiere decir algo? yo quiero decir una cosa a raíz de lo del poco público porque mientras os escuchaba pensaba preguntar una cosa ¿podéis repetir mañana? porque había estado realmente fantástica y me quedo con algo que quizás resume bueno lo habéis dicho las tres que el éxito no vale nada si con ello no cambia el mundo y esa idea de que tú María ha insistido mucho en ello de que somos el otro que somos el mismo y que solo con esa sensibilidad realmente se puede cambiar el mundo nosotros aunque haya poca gente hoy vamos a insistir e insistir hasta que todo el mundo se entere de lo importante que pasa aquí y nada te paso la palabra para que tú concluyas bueno yo más bueno más que concluir pues dar un agradecimiento ¿no? lo que decía es que sí que se ha creado esta comunión de voces ¿no? que distintas generaciones pero una sola voz recojo también lo que decíais ¿no? el otro siempre es uno y al final son los mismos problemas y así para para acabar así como una frase de cierre yo os pregunto después de todo esto ¿teatro justo o teatro dinamita? ¿por dónde hay que ir? ¿cuál es el camino? pero ¿qué significa justo? quiero decir un teatro en el que intentemos lo que os pregunto es ¿hay que seguir por este camino o vamos a o vamos a romper? ¿hacemos un poco más de dinamita o es el camino o seguimos con esto ¿no? después de vuestra experiencia pero así como una frase de ¿no? de cierre ¿qué me lo tengo que pensar? un miura María tú puedes con él ¿o es lo mismo? yo siento que el arte o sea como animales simbólicos que somos es lo que nos diferencia mucho de los animales no humanos como decía al principio creo que desde las escuelas no se nos está formando emocionalmente ni ni humanísticamente que es un momento de peligro siempre cuando la tecnología va por delante del pensamiento y ahora vivimos estamos en un mundo donde el crecimiento tecnológico es exponencial y que tenemos que esforzarnos mucho en hacer una labor que quizás nos está dinamizando como decía la compañera desde los propios estados entonces hay que estar fuertes ahí y la fuerza la hace mucho la unión la fuerza la hace momentos como estos de compartir de ver que tenemos mucha experiencia compartida que parece que hemos vivido momentos completamente heterogéneos y como tres generaciones completamente distintas estos momentos de compartir estos momentos de compañerismo de solidaridad de sororidad dan fuerza para seguir yo soy optimista a ver soy consciente de las limitaciones de los problemas de la andadura tan dura que hemos tenido que hacer también como Paloma y María provengo de una familia de trabajadores gente muy humilde todo lo que he conseguido en la vida ha sido con mucho esfuerzo pero decía Silvio Rodríguez una frase en una canción suya decía soy feliz porque soy gigante y yo me siento así porque miro un poco para atrás todo miro mi andadura miro en este es un buen momento vital que tengo ahí coincido contigo Paloma y me siento bien me siento bien porque me doy cuenta de que siempre he hecho lo que yo en justicia pensaba que tenía que hacer con los demás con el público conmigo misma y me siento bien y por otro lado eso respecto a mí voy muchísimo al teatro voy mucho al cine la cultura ver cultura no solo fabricarla sino ver disfrutar de ella del trabajo de los compañeros veo muchísimo cine veo muchísimo leo mucho y veo que la cultura está en muy buen momento yo veo el trabajo de los compañeros y de las compañeras en los escenarios y me interesa mucho lo que se está haciendo y eso pues me hace tener esperanza cómo se está innovando cómo se están abriendo nuevos caminos cómo la gente se esfuerza cómo también la competitividad sana nos hace ser cada vez más excelentes yo soy optimista creo que que es cierto que siempre hay que estar vigilante que faltan muchas cosas por hacer pero hemos hecho mucho en este poco tiempo y eso también hay que valorarlo yo me enseño a tu pregunta ¿no? dinamita o justo justo quiero decir lo establecido o romper es que lo establecido ya no estamos o sea como en eso no estamos yo creo que tiene que ser teatro dinamita pero en vez de una dinamita que suelte ruido y furia y mala leche una dinamita que al final saque mucho amor y mucho humor sabes al mundo dinamita de amor y de humor de contarlo de esa manera aunque sea dinamita pero no aplastar no destruir no dejar las ventanas cerradas ni las puertas siempre un hueco ¿no? siempre ahí venga por aquí se respira aquí hay luz dinamita de humor y de amor pues seguimos seguimos gracias gracias aplausos 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 ¡Gracias!